¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Jaime Pazamora asegura que la presidenta transitoria debería renunciar a su candidatura. El expresidente de Bolivia, Jaime Pazamora, en una entrevista habla de diferentes temas, como la autoridad que pierde la presidenta transitoria al ser candidata y presidenta al mismo tiempo. De la misma forma habla de sus percepciones en cuanto a la actitud del ministro de Defensa, Fernando López, y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Escuchemos las palabras del expresidente de Bolivia, Jaime Pazamora, quien además habla de la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando y de la postergación de la fecha de elecciones nacionales. Escuchemos a Jaime Pazamora y luego continuamos. Jaime, bienvenido a este diálogo, gracias por acceder a esta invitación. Don Jaime Paz, como expresidente de la República, ¿cómo ve la situación que estamos viviendo en el país? Por un lado hay un gobierno transitorio, por otro lado hay una pandemia. ¿Cuál es su análisis que tiene usted respecto a la situación que vivimos los bolivianos en estos momentos? Y lograr tener un gobierno electo como un verdadero gobierno de transición. Porque a este gobierno no me llamo, no le llamo transición. Me llamo un poco de enganche del pasado con el futuro. El venero gobierno de transición vendrá cuando se hagan las elecciones y de ahí viene la importancia de ese gobierno que le diga porque es ese gobierno de transición que le ha de tocar llevar las tareas pesadas. Las tareas que nos deja el COVID-19 desde el punto de vista político, económico, cultural y medicinal, etcétera. Aunque hemos aprendido ya mucho de lo que nos está pasando, sin embargo, creo que ese próximo gobierno que tendrá las grandes tareas y por eso ya es la responsabilidad de poder instalar nosotros bolivianos a través del voto electoral un gobierno serio, responsable y que sobre todo sea verdaderamente de unidad nacional. La pandemia sirvió para ser como un espejo en el cual nos hemos mirado los bolivianos para saber quiénes somos, para saber lo que tenemos, pero también para saber los descuidados que hemos sido, particularmente en el campo de salud. Yo creo que una primera enseñanza para el gobierno que viene, para el gobierno de transición, es que en el presupuesto general de la nación, antes de pensar en el ministerio de la presidencia, como ocurría con el gobierno de Morales, tenemos que separar nuestra platita, es decir, esto es para salud y después lo que sobre para todo lo demás. Esta es una primera enseñanza que nos deja el COVID-19. No nos puede volver a pasar lo mismo en el futuro. Don Jaime, se dio un gobierno transitorio a raíz de lo que sucedió en octubre y noviembre del año pasado. ¿Cómo ve usted el gobierno de la señora Janine Áñez? Un gobierno que tenía una aceptación casi total de la población, pero que ha venido para algunos entendidos en picada a raíz de una serie de errores, denuncias, pero además el anuncio de su candidatura a la presidencia del Estado, dejando ya de lado este tema de un gobierno transitorio, ¿no? Porque sucede que la eligieron transitoriamente, pero se animó a ser candidata a la presidencia. Ese, permíteme usarte una figura, ese es el nudo ciego que tenemos para desamarrar a los bolivianos antes de las elecciones. Yo creo que la señora Áñez, con todo el esfuerzo que le está poniendo en su trabajo, sin embargo, no puede ser presidenta de la transición y presidenta al final del próximo gobierno. No puede ser, no con cuasa, no va. Entonces, o es de la transición o es candidata, una de dos. Pero yo creo que no puede mezclar absurdamente, diría yo, porque esto le está haciendo daño. Yo creo que es el factor que ha marcado la coyuntura. Mire usted, al comienzo, al comienzo, todo se había dado bien y los bolivianos habíamos demostrado que éramos civilizados. Teníamos un problema que era la dictadura de Evo Morales y resulta que nos supimos pacíficamente movilizar a través de lo que se llamó la revolución de los pititos, ¿verdad? Y luego esto, más una actitud madura de la policía y las fuerzas armadas, hicieron que el dictador escape, porque el dictador huyó, el dictador se fugó. Y esto fue bien hasta enero, donde todos pensábamos que ya estaba en marcha el aparato electoral para hacer las elecciones. Resulta que el 25 de enero, un día después de las citas, la señora Yanin sale con que quiere ser candidata. Fíjense, pasó medio noviembre, pasó diciembre, pasó enero, porque esto fue el 25 de enero. O sea, tres meses en los que si con claridad el gobierno se ponía a organizar las elecciones, ya las hubiéramos tenido como nos habíamos puesto de acuerdo. Que en 90 días haya un nuevo, verdadero gobierno en nuestro país. Pero no ocurrió así. Y todo le iba bien a la señora Yanin y al país hasta que, no sé quién la mal aconsejó, de salir el 25 de enero con que quiere ser presidente. O que quiere ser candidata. O sea, era un momento, Junior, era un momento único. Único, en nuestra historia, único. Irrepetible. No se iban a presentar nunca las condiciones que se habían presentado que de repente un presidente fugue y deje el gobierno. Y por otra parte, ordene a todos sus seguidores, presidente Senado, presidente Senado, que también se vayan. O sea, era un momento único que ha sido desperdiciado. Y me parece que el poder resolver esto, el poder resolver esto, o sea, destrabar este nudo ciego que se ha armado entre... Porque de ser fiel de la balanza, de ser fiel de la balanza, doña Yanin, que lo estaba haciendo bien los primeros dos y tres meses, pasó a ser parte del problema. Para ella no es el fiel de la balanza. Es parte del problema. Entonces, tenemos que nombrar a alguien, entonces, que venga a ser el fiel de la balanza. Para que nos lleve a unas elecciones que sean verdaderamente creíbles para el pueblo boliviano. Con esto no estoy diciendo que se vaya a la señora Yanin, pero sí estoy diciendo que todavía tiene también otro momento único, irrepetible, que es el de retirar su candidatura. Y yo creo que ahí cobraría toda la autoridad moral que ha ido perdiendo. Toda la autoridad que le tuvimos desde el comienzo y el respeto por la que la recibimos. Yo creo que no puede ella convocar a una reunión de unidad a todos los grupos de la oposición si es ella también candidata. Ya no es el fiel de la balanza. Ella tiene que decir muy bien, vengan todos, si yo no voy, vengan todos a discutir problemas, pero yo dirijo, si quiero una reunión, hago de moderadora, ayudo a una solución, pero no me quedo a discutir como si fuéramos una de las partes. A mí me parece esto fundamental, con todo el respeto que le tengo a doña Yanin, porque además eso pondría en orden todo. Resulta que ahora Evo Morales ha hecho de Yanin Áñez su tiro al blanco. Ahí disparan. Claro, un gobierno que de la noche a la mañana se constituye, porque en Bolivia nadie sabía que existía doña Yanin Áñez, salvo en las listas del Congreso. Resulta que no le puedes pedir tampoco a la señora que estructure un gobierno de primer nivel desde el primer día. Entonces, creo que todo es comprensible, pero ella puede volverlo en el próximo tiempo, volverlo otra vez en un tiempo único, irrepetible, que resolvería todos los problemas. Porque, sin lugar a dudas, la candidatura de Yanin Áñez se convirtió en la candidatura de la división. De la división, no es justo o no, yo creo que la unidad de todas las fuerzas que hace falta con total urgencia pasa por una convocatoria de la presidenta, en la cual ella primera diga, bueno, yo retiro mi candidatura, pero colaboro, colaboro como moderadora, como presidente Bolivia, a generar una unidad, una unidad política que se convierte en unidad nacional y que me venga a reemplazar cuando yo termine mi mandato. Hay quienes consideran que la señora Yanin Áñez estuvo en su momento dispuesta a renunciar, pero señalan que el entorno de la presidenta, ahora candidata, como don Arturo Murillo, don Samuel Doria Medina, serían quienes están tratando de impedir e imposibilitar que la señora vaya a tomar esta decisión. ¿Cómo ve usted todo esto? Muy mal, pues, porque la gente más próxima a la presidenta, por cariño a la propia presidenta y no para utilizar a la presidenta, sino por cariño y respeto, deberían bien aconsejarla. Deberían aconsejarla bien porque yo no sé si ha sido ellos, no sé de dónde sacó la señora la idea. O sea, tal vez ella misma se sintió tan mimada porque efectivamente cuando apareció, la hemos mimado todos. Es decir, yo mismo me entusiasmé y dije, bueno, qué buena presidenta de Transición vamos a tener. O sea, después de sentirse tan mimada, como dice en Santa Cruz, se le subieron los chulupis a la cabeza. Y entonces, tal vez fue ella y no mal aconsejada. Pero lo más probable es que hayan venido los intereses que ya estaban incrustados en su gobierno de Transición a pensar que podían continuar con ese gobierno de Transición en el próximo gobierno. Probablemente eso es lo más seguro, pero no me han venido a decirlo. Vaya, de decir que retira su candidatura descoloca a Evo Morales, descoloca al MAS y descoloca positivamente a las Fuerzas Armadas, a la Policía y a las Fuerzas Políticas que con distintas siglas se han presentado a las elecciones. Yo lo noto así. No sé si otra gente puede compartir. Yo creo que si se da ese hecho de que retire su candidatura se recompone todo el panorama político, sindical y de la oposición. Porque en este caso la oposición principal es la Evo Morales. Que también no sabría dónde apuntar. Le cambiaríamos de objetivo y vendría para una especie de zona en sus propias filas. Don Jaime, hay quienes consideran que la candidatura única, se podría decir, o la candidatura más fuerte del oficialismo en este momento tendría que sentarse o centrarse más bien en torno a don Carlos Mesa teniendo en cuenta que es el candidato que tiene mayor preferencia de los electores, siempre hablando del oficialismo, aquel candidato que va a enfrentar al MAS. ¿Qué opina usted respecto a los proponenistas? No quisiera pronunciarme yo sobre eso porque podría parecer lo que yo sí digo es de que siendo como soy se trata de unos pocos ciudadanos encuentran la manera de ponerse de acuerdo y dividirse roles. Uno pondrá al presidente, el otro pondrá al vicepresidente, se podrá hacer un gobierno de unidad nacional, en fin, se pueden hacer 20.000 cosas. y yo creo que es posible si es que hay buena voluntad. No me digan de que sí, que están dispuestos a todo, pero a la hora de dejar su candidatura no están dispuestos a nada. Entonces, pero yo creo que si la señora Janine, ella, 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 convoca a una reunión de ese tipo y lo primero que dice yo dejo mi candidatura y les pido a ustedes que haga una candidatura única va a ver cómo se resuelve el problema. Entonces, eh, yo creo que de alguna manera tenemos que, en todo caso, tenemos que ensayar las salidas. Tenemos que ensayar las salidas. y cuando digo salidas, ¿para qué? Para que no vuelva a entrar un caballo de Troya de la dictadura en Bolivia. Porque lo que está pasando es que el dictador está en Buenos Aires con todas las posibilidades que le da el presidente Fernández. Hay quienes están planteando ya nuevamente en el gobierno ingresar en una cuarentena rígida de unos 14 días. Sin embargo, hay mucha preocupación porque hay mucha gente que ya no tiene para vivir, para comprar alimentos o para el día a día. ¿Cómo ha visto usted como expresidente que se ha encarado de este tema de la pandemia? Bien, mal, han habido problemas con este tema de los respiradores, se denunció corrupción, sobreprecio, hay un exministro que estuvo algunas horitas en San Pedro, luego se fue a la clima, a su casa. ¿Cómo ve además las denuncias de corrupción que se han dado durante las últimas semanas en torno a diferentes ministerios que acompañan esta gestión transitoria? El hecho de haber mezclado candidatura con presidencia lo ha vuelto ineficiente a este gobierno. Lo ha vuelto ineficiente, es decir, porque son dos cosas contradictorias, o haces una o haces la otra. Entonces, yo creo que lo que hay ahora en este momento es una presidenta de buena voluntad, en ese sentido, creo que tiene unos cuantos ministros que sacan la cara, no la ocultan, ¿verdad? pero que todo eso ocurre dentro de un desorden, dentro de un desorden generalizado, dentro de un desorden que ha sido lo que ha marcado nuestra política contra el coronavirus. O sea, es increíble que por falta de una planificación resulta que ahora Santa Cruz está de bajada y la paz está de subida. Y resulta que Oruro que parecía que no tenía a nadie ya tiene como 30 muertos. Entonces, yo creo que lo que ha sabido es desorden, hay que ordenar esto. me parece que los famosos respiradores fueron, yo diría, una trampa en la que cayó alguna gente y que perjudicó porque efectivamente eso dio una imagen de entrada de la política anticoronavirus del gobierno. Don Jaime, ¿cómo ve usted las denuncias de presuntos actos de corrupción? Desorden. Nosotros creíamos que la presidenta tenía un partido por detrás, pero tampoco había existido demócratas. O sea, una de las cosas que me daba confianza es decir, bueno, esta es una presidenta que viene desde San Joaquín en el Beni, pero que bueno, está con un partido político que pensábamos que era un partido político. Y resulta que, o sea, un partido político que le ayudara a buscar el mejor personal y que le ayudara a tomar las mejores medidas. Eso por un lado, yo creo que nos equivocamos ahí. No había habido tal partido también, a pesar de que es un trabajo mucho tiempo, no tiene las condiciones de un partido histórico. Entonces, yo diría que hay ciertas varias que, como podría ser el problema de los gases lacrimógenos donde los respiradores que vienen de ahora, del desorden de este gobierno, pero yo creo que hay otros más estructurales como los de YPGB que vienen de antes, que vienen de antes. Y los que llegaron los retomaron como tal, porque yo quisiera averiguar a ver propuestas seguros de YPGB. Yo quisiera saber a alguien que me diga cómo se les sorbieron 14 años los seguros de YPGB. a quién los daban, cómo los daban, con el caso de quién. Bueno, todo se ha, se hacía por decreto. Entonces, yo creo que hay un desorden y ese desorden se lo tiene que arreglar y eso se arregla desatando el nudo ciego. Don Jaime, ¿cómo ve usted la actuación de algunos ministros? Le pregunto esto porque gran parte de la población cuestiona y los políticos igual a dos ministros, ¿no? El ministro de gobierno y el ministro de defensa que son terriblemente cuestionados, Arturo Morillo ha sido catalogado como un hombre autoritario, lo han dicho expresidentes, candidatos, la ciudadanía. Por ejemplo, a mí me parece una, no sé por qué, quién aconsejó, se lo ocurrió a la señora, no sé, este, que ponerle al ministro y terino de salud al ministro de defensa. No lo entiendo. Si ya como ministro de defensa en algún momento crítico como este en que las fuerzas armadas tienen que estar atentos a que no se les pase el menor detalle, este, lo ponen además a que miren el problema de salud, precisamente, donde está la gran batalla, cuando resulta que hay unos excelentes viceministros de salud, hay unos excelentes viceministros de salud en la nueva tongada que entró porque han cambiado trato, pero hay varios viceministros que podían haber reemplazado interiormente a la ministra. Entonces, hay desórdenes que vienen desde aquí. El ministro de defensa en este momento no sabe si hablar en tono militar porque es ministro de defensa o hablar en tono fraterno para los enfermos que están con COVID-19. Y en el caso del ministro Murillo, lo que pasa con el ministro Murillo, yo no sé cómo habrá sido su belleza, creo que es un fenómeno más que político, es un fenómeno psicológico. O sea, ha debido ser un niño muy travieso y muy repimido probablemente de niño. él tiene el temperamento travieso. Él es un hombre que pierde la paciencia rápidamente y que efectivamente son son con todo el respeto que le debo al ministro se necesita gente más serena para un ministerio del interior. A mí me parece. En un ministerio del interior tú no puedes darte el lujo de perder la paciencia y empezar a gritar aquí y allá al otro lado. No. El ministro del interior debe ser otro tipo de personalidad. Él tendría que haber sido el gran constructor de la unidad. El gran constructor de la unidad o uno de los pilares de la construcción de la unidad. lo mismo que desde el comienzo un buen ministro de salud podía haberlo hecho en el caso de la sanidad. Entonces creo que lo que falla ahí es temperamentos personales pero mala organización del gabinete. No quiero hacer el ejercicio pero me gustaría tener las fichas de los ministros y permitirme yo hacer un cambio en las carteras un cambio que resulte más homogéneo como gabinete. O por ejemplo el ministro de justicia que parece ser un buen hombre también ha hecho muy poco en averiguar todas las tropelías hechas por el anterior gobierno que era muy bueno que empiece a hacer las investigaciones del caso o las dirija en fin para que el pueblo ya no sepa qué gobierno se está yendo y cuál va a entrar y sobre todo pedirle la unidad porque si alguien tiene que dar ejemplo de unidad en el país es el propio gabinete si el gabinete se rucha el piso entre los ministros entonces esa presidencia va muy mal entonces yo creo que son muchas cosas finalmente bueno uno como presidente las aprendió también Don Jaime usted fue presidente de la república no se ve bien no es cierto o cómo lo lectura usted cómo lo ve que un presidente la máxima autoridad que tiene el país esté dando una conferencia o esté hablando con los periodistas y que un ministro se le acerque a decir qué es lo que tiene que decir eso que denota Don Jaime teniendo en cuenta que usted también llevó adelante las riendas del país y fue la máxima autoridad de Bolivia no está bien pero sabe ya que habla de mi experiencia nunca falta un gabinete alguien que quiera hacerse lo importante que quiera hacerse el que aconseja a la presidenta entonces hace gestos notorios como para que la gente se dé cuenta que es el que le está pasando la línea de acción a la presidenta eso suele ocurrir pero depende de que la presidenta ponga en orden a ese tipo de ministros ¿verdad? o que si algo tiene que decirle se lo diga antes porque uno puede esperar un buen consejo de un ministro pero que se lo diga antes pero no cuando viene una pregunta y entonces pareciera que 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 nuestra presidenta no tenía idea de lo que le hablaba no puede ser tú no puedes dar esa imagen del presidente en ningún caso se está planteando una ley la ley del arraigo dicen que prohíba cualquier presidente o presidenta ministros ministras incluso asambleístas abandonar el país hasta seis meses después de haber culminado su mandato ¿cómo ve usted esta propuesta que están llevando adelante desde la asamblea legislativa? como medida yo lo encuentro sana como medida lo encuentro sana es decir que el que ejerció un cargo de presidente se quede tranquilo por lo menos yo lo hice yo dejé la presidencia y dejé el parlamento y me vine seis meses al picacho y aquí en el picacho me desantice desintoxiqué desintoxiqué de todo lo que me habría quedado de tóxicos del ejercicio de la presidencia hasta en el humor me hizo bien pero bueno ese es un decir el tema de que lo que tenía que haber es una ley que ningún presidente fuge prohibido fugar a los presidentes que asumen sus responsabilidades cuando las deben asumir y no después ir al extranjero a decir que lo iban a matar yo diría que si alguna ley prohibida la fuga a los ex excedentes si quieren hasta seis meses o lo que puedan basada en nuestra experiencia las elecciones tienen que llevarse a cabo el 2020 o podemos esperar al 2021 si queremos y vemos por la razón del convivido de que no se puede hacer elecciones hay que esperar pero en ese caso volver a replantear el calendario electoral porque ya la situación que el país vive en este momento no es la misma situación de cuando convocaron a las distintas siglas y los distintos frentes para que se inscriban yo estoy seguro que la situación es tan diferente que si hay la posibilidad de reinscribirse nuevamente tendríamos muchas sorpresas importantes y todos los partidos mismos o las siglas se articularían mejor pero es un caso de que se decida tirar para el próximo año todo tendríamos que votar de cero y si no yo creo que ojalá los cielos y el santo varón que tenemos de Romero en la corte electoral no se estén equivocando y que el 18 podamos estar en condiciones de ir a votar porque en eso sigo yo sosteniendo lo que sostiene el ministro primero la vida y después todo lo demás esas fueron esas fueron las palabras de Jaime Pazamora quien asegura que la presidenta transitoria debería renunciar a su candidatura a las elecciones nacionales y asegura que eso le daría autoridad en el país y en las acciones que ella va tomando dice que Yanine Áñez decepcionó a muchos que estaban orgullosos porque ella estaba asumiendo de manera transitoria la presidencia en Bolivia habla de que se han perdido momentos únicos en Bolivia y en el país después del terrible conflicto por las elecciones nacionales del 20 de octubre del 2019 que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales de la misma forma critica la actitud de Arturo Murillo cree que tiene un problema psicológico para actuar de una manera que no es correcta para el cargo que ocupa al respecto de las palabras de Jaime Pazamora te invitamos a dejar tus críticas y comentarios